El Palacio de Exposiciones y Congresos fue el escenario del tercer concurso canino que acogió a los mejores canes de todas las provincias de Andalucía y parte de las comunidades limítrofes como Castilla-La Mancha y Extremadura. Un total de 160 inscritos representando a unas 60 razas que estaban unidas en 10 grupos, dependiendo las similitudes de cada raza. Miguel Manzanares, tesorero de la Asociación Canina Costa del Sol, organizadora del evento, destacó que hay varios puntos en común valorados por los jueces en cualquiera de las categorías. Hablamos de las condiciones morfológicas y de anatomía del perro. Según Manzanares, estas condiciones son las siguientes, entre otras. A plomos en las extremidades delanteras y posteriores, en cuanto a mordidas, en cuanto a movimientos, en eso coinciden todos porque la anatomía tiene que comportarla todos y cada uno de los grupos. Al tratarse de un concurso nacional, los jueces que participan han pasado por una serie de exámenes rigurosos, avalados además por una trayectoria como comisarios de RIN y como jueces de concursos locales. Sobre la calidad de los jueces nos hablaba el propio tesorero. Son jueces de mucho prestigio. Asimismo, en este concurso hay jueces de categoría internacional, porque en este concurso se le concede al perro también su inscripción como primera vez al libro de genealogía, a lo que se llama el registro inicial de raza. El resultado es valedero para el campeonato andaluz y puntuable para el trofeo Arión Costa del Sol. Gracias. 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 Gracias.